en este anochecer acá en la ciudad de Cali, en el norte de Siloé, recuerden que hicimos el anochecer de abajo hacia arriba, lo estamos haciendo de arriba hacia abajo, hoy es jueves 27 de julio del 13, fuerte viernes acá en Siloé, en la ciudad de Cali, en el norte de Sudamérica, este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Así se fue la tarde y le dio paso a esta nueva noche, hoy fue el 27 de julio del 13, ya están los surfistas en la provincia del pueblo. Hicimos el anochecer de abajo hacia arriba, hacia la estrella y ahora estamos en la estrella, contándoles cómo está la estrella 19, en este fuerte viento, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali. Hicimos el anochecer de la ciudad de Cali, en el norte de Siloé, en el nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, 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 en la ciudad de Cali. Es el segundo domingo, el 27 de julio del 13 y nos preparamos para ir más de cierto tour. Como lo he hecho, sí, de Júscar Medina, allá, que parte del 19. Chau, chau. Buen Jazz, de Crédito. Dejé. 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 Dejé.